En la playa nos vinimos a Minovar a comer Una cenita romántica ¿Es la misma gente? Sí, es acá ¿No nos acercamos? Sí, afuera, creo Y nos quedamos afuera ¿Me van a tomar contra de una cárcel? Déjame beber, te veo ¿Qué tienen por ahí? Hay cerveza, vino ¿El sushi y otra? Sí La más otra, ya la ven Ay, mi amor Me imagino que es por el día de los enamorados Vamos a ver qué queremos Para el día de los enamorados ¿Cuál vas a querer, mi amor? ¿Cuál quieres? Ya voy Vamos a pedir estos dos Marina Roll Karachi Roll ¿Qué es eso? Un video Otro añito más menos fuerte El 14 de febrero En realidad nosotros no pasamos los 14 de febrero juntos Siempre él está en puerta y yo en tu panada ¿No? No recuerdo ¿Seguro? Creo Sí, seguro No es serio Bueno, ya pedimos Vamos a esperar Y se está haciendo de noche Esto tiene una decoración bien rara, el techo Porque no está vestido No está vestido Falta la Pero es bonito Es bonito El techo Es medio bonito Pero si tuviera las maticas sería más lindo Debe ser que como estamos en sequía y algo así No llueve y eso Estamos esperando Y ya nos trajeron los platitos Yo pienso que esa música no cuadra con el día De verdad Deberían poner una música más Ay, ya En serio No cuadra No sé Un Louis Vuitton Sin bandera Algo romántico Los batidos No cuadra No cuadra Esa meló Agualla Pasita Samarindo Y es presa también Son presa Y entonces Y es Buen Y es Buen Miquísimo Pero se ven súper parecidos Mi amor Yo los veo parecidos Bueno, hay que probar Hay que probar Hay que probar Hay que probar Bueno Bueno, acaba de pasar algo muy emocionante, muy emocionante, soy una chica comprometida, no capturé el momento porque era algo de los dos, y estoy muy feliz, estoy contentísima, me encanta el anillo, me quedo un poquito grande, pero cuando, el tiempo va a ser que me quede perfecto. Gracias, mi amor, ahora mi regalo, o sea, toma, y el ya comiendo, ya, hay hambre, y mi regalo, pero esta iluminación no curula, mi regalo no se compara en nada con lo que tu me acabas de dar hoy, mi amor, mira, toma. Tengo demencia, perdón, bueno, 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 gracias, por lo que vienes un niño, pero mira, vale, unos bomboncitos, de niños, de sapitos, nosotros tenemos algo con los sapitos, y, sapitos. ¿Y esto es? Esto te voy a contar, esto es muy chévere, déjame mostrarte. Y tarajos que no tienen precio. Regalos que no tienen precio. Sí, sí, sí. Muestra, muéstralo. Bueno, ¿qué esto es? Ya, es un cupón, déjame mostrar aquí, es un cupón, dice, 16 regalos que no tienen precio, para novios. Entonces, es un cupón, que por ejemplo, las reglas son así, quien lo recibe, podrá hacer uso de cada cupón a tu conveniencia. Para canjearlo, deberás entregarlo a tu novia, tu novia deberá hacer lo que dice el cupón sin negarse, mi amor. Y tenemos ejemplitos, como por ejemplo, me imagino que tú también deberías tener esos cupones. No, porque estos son mis regales, yo te estoy regalando... Ah, yo los uso, son mes como él. Son, exacto, tú, mira, por lo menos hay uno, hay uno, ya va. Que por ejemplo, tú quieras darme un favor, yo le tengo que hacer un favor, tú me das el cupón y yo te hago un favor, y me dices que es favor, bueno. Hay uno que dice como que, no pelear más y tal. Mira, aquí, aquí dice, faltaron planes. No, hay uno que dice, no hablar por 7 años mínimo de política. Bueno, si quieres puedes escribir, cazar lo que dice y cambiarlo. Mira, terminar la discusión. Yo cuando lo... Cuando lo compro. No ganando, obviamente. Cuando yo lo compré, yo decía, este, esto le va a sacar copia a la terminada de la discusión. Bueno, mi amor, esos son mis detalles. Nada se compara a lo que tú me has dado hoy. Y me ha dicho unas palabras muy lindas, pero él no quiso que fuera público. Que era algo de nosotros dos. ¡Qué emoción! Tenimos otro. Este es el tigre, ¿no? Tiger. Tiger. ¡Qué mal inglés! ¡Muerto! ¡Qué mal inglés! Con topín de camarón. Con topín de camarón. ¿Se ve? Sí. Ya no. Esto es tan edad. ¿Si? Esto es tan normal. ¿Qué soy pobre? Ya no te lo que sé. ¿Qué me gusta? ¿Qué? Bueno. Erika.